Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez en la misión de desafío de Sabo, en el DLC de Sabo, de Aventurera. Bien, para conseguir el máximo grado de esta misión yo recomiendo mejorar estabilidad al máximo y estabilidad al máximo. Es decir, velocidad de movimiento al máximo y ocultación de aura al máximo. Sin esas misiones se pueden hacer, se puede hacer. Yo no lo he hecho, de hecho intenté dos horas hacerlo sin las habilidades subgradeadas y os puedo prometer que fue lo peor que hice, porque fue una pérdida de tiempo. Bueno, que lo queréis intentar, porque os queréis poner el reto, pues intentadlo. Es mucho más complicado y el passing pues tiene que ser más seguro. Uy, repetimos. Una vez que fallemos, como es una contrarreloj, recomiendo reiniciar y ya está. Estoy ahora más fallón porque estoy haciéndolo muy rápido, pero bueno, teniendo un tiempo de un minuto de hacerlo en menos de un minuto y medio, ya tendríais el grado de máximo rango. En un intento que he grabado antes, pero que no he fallado en el último soldado, lo íbamos a hacer en un minuto 20, o sea, para que veáis que se puede hacer. Vale. De hecho la habilidad del dash y lo quemé. Para eso, lo mejor que podéis hacer es mirar para abajo y que no os lo automire. Vamos a volver a intentarlo, si no, pues pondré el intento bueno y ya está. Y sí, y luego le pongo la explicación y fuera. Ahí está. Volvemos. Vale. Este nos detecta. Ahí está. Y ahora venimos corriendo. Nos subimos al container. Aquí nos relajamos. Asalto, ya sabéis. Pop. Asalto tranquilamente. Pon. Nos ponemos aquí rápidamente. Bien. Y ahora podemos ir por la derecha, podemos ir por la izquierda. Con nuestra velocidad de movimiento se mata bien haciendo eso. Vale. Cuando os quieren detectar, es demasiado tarde. Ahí está. 3'47. Va de sobra con este passing. Así que bueno chicos, ahí lo tenéis. Nuevo récord en 1'12. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.